Hola, muy buenas a todos. Hace días pedí un teclado a la gente de Slimbook, el teclado RGB Slimbook K83 y hoy acaba de llegarme. Bueno, aquí lo tengo en la pantalla, ¿lo veis? Dejaré luego el enlace, aquí estoy con manjaro, dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción. Bueno, es un teclado económico, un teclado de entrada, es un teclado con color inchi, como digo yo, configurable por zonas. La propia gente de Slimbook, cuando lo compras, mete dentro un papelito con todas las instrucciones para esa configuración. Es un teclado de membrana con aspecto, digamos, efecto mecánico, pero es de membrana. Un teclado económico, un teclado de entrada podría decirse, y bueno, tiene una cosa muy bonita, aparte de todo, lo que es el teclado en sí, que es que tiene un pingüinito, el logo, en la tecla, donde normalmente viene, veis este teclado normal de Microsoft, el típico que compras por 12 euros, pues, ¿dónde tiene aquí el logo de Windows? Aquí, en el de Slimbook, que son gente que apuestan por genialinos y el sabor libre, pues, tiene pingüinito. Vamos a abrirlo, un unboxing rural. Ya tengo la caja abierta, ok. Aquí vais el sobrecito de Slimbook, un momentito, que me voy a remangar la mano donde tengo el móvil, que yo con las manos abajo no. Sobrecito de Slimbook, que no habrá mandado dinero, algún soborno, no. Instrucciones, instrucciones, vamos a verlas. Vamos a verlas. Sobrecito por aquí, un sticker o pegatina que decimos aquí, para ponerlo en tus equipos, en la nevera, en el coche, donde quieras, ok. Es un detallito. La gente de PC Componente envía gominolas y piruletas, y la gente de Slimbook, pues, envía sticker, ok. Y aquí que tenemos, vamos a ver rápidamente, bueno, hardware, calidad, garantía española, comunidad, eso es cierto, y mejorando genialinos. Ya sabéis que Slimbook apuestan cien por cien, mil por mil, por genialinos y el software libre. Que es lo importante. Venga. Aquí tenemos el librito grande, Slimbook, ok. Me encanta el logo, es maravilloso. Y bueno, disposición de teclas, español de España en este caso. Y bueno, como dije antes, veis aquí, teclado RGB Slimbook y las instrucciones, pues, para activar los colorinchis y todas estas cosas. ¿Veis? Todo está aquí, todo está aquí explicado, en el librito. Y ya está. Vamos a verlo. Yo todavía no lo he abierto, ¿eh? No he abierto porque quería esperar a grabarlo en vídeo. Qué maravilla. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo, perdón, el movimiento. Estoy grabando con el teléfono móvil. Nada profesional. Gente que usa cámaras y soportes. Bueno, pues aquí la tenemos. Es un tecladito ya, como he dicho, normalito. Un tecladito de entrada de membrana con efecto mecánico, que parece que es mecánico. Un cable de nylon, trenzado muy bien para que no se enrede. Y tienes el de esto que le ponen a los cables el tema de eléctrico. Da sensación de muy buena calidad. ¡Ojo! ¡Ojo! Muy buena calidad. Y tenemos el teclado aquí maravilloso de Slimbook, con numeración, como a mí me gusta. Yo no entiendo a la gente que no, que no, que tiene teclado sin numeración. No las entiendo. Venga. Vamos a verlo. Slimbook. ¿Veis aquí? Esto es como aluminio, ¿no? Cepillado. Las teclas, corrientes. Tiene imprimir página, que a mí me gusta mucho para la marcadora de pantalla, si tiene. Fijaos qué tacto tiene. Es de membrana. Mirad la altura de las teclas. Membrana efecto mecánico, como dicen ellos en su página web. Teclado barato. 29 euros. ¿Veis aquí? A ver si lo enfoco. 29 euros. Ok. A día de hoy 29 euros. Y bueno, pues, además pesa, ¿eh? Pero pesa más que este del normalucho. El K380 de Microsoft pesa. Es bueno para que no se te mueva. Y una cosa muy importante que a mí me gusta es que me compré uno hace tiempo, un HP, marca HP en el Carrefour, y venía cojo. En una mesa plana, pues, cojeaba y le tengo que poner un taco. Este no coje, ¿eh? Pues, fijaos que aquí está el loguito, el pingüinito, maravilloso, auténticamente. Qué sensación. Da sensación de calidad. Las teclas tienen su recorrido. Yo nunca he tenido un teclado mecánico. No me pidáis que describa sensaciones con un teclado mecánico porque no lo he tenido nunca. Pero sí se siente, sí se siente que para ser un teclado de entrada, un teclado normalito, se siente de calidad. Se siente de calidad y yo digo que pesa. Vamos a ver por la parte trasera. Aquí tiene parte trasera. Slimbook, diseñado en España, hecho en China, K83. Y las paticas, ¿ok? Para que esté un poquito. Y esta parte de abajo, plástico, calidad. Parece que como que tenga dentro, parece como que tenga dentro algo, ¿eh? Pesa, pesa. Pesa para que sea sólido, ¿eh? Ojo, cuidado. Pues bueno, ¿qué más queréis que os enseñe? Teclado, Slimbook. Aquí tenemos todas las teclitas. En su canal de YouTube tenéis vídeos de cómo serigrafían con láser todo el tema de las teclas y todo el tema. Y aquí tenemos el precioso pingüinito. Precioso pingüinito. Pues nada, ahora lo pondré un poquito y lo manejaré aquí en mi manjaro. A ver qué tal se comporta. Hola, gente. Ya estamos por aquí en el escritorio. Y tal y como os comenté en el vídeo, aquí os dejaré abajo la página de Slimbook, donde se encuentra el teclado. RGB Slimbook K83. Ya veis que es un teclado económico, 29 euros. Un teclado de entrada. Es un teclado RGB configurable por zonas. Es una cubierta metálica. Peso consistente para que no se te muevas si eres un alguien jugo. Habrá que echarse a gamer porque los tiempos están como están. Y bueno, es un teclado de membrana con efecto mecánico. Membrana silenciosa de amplio recorrido. De las teclas que te darán lo mejor de los mundos. Silencio de la membrana y con la respuesta de un teclado mecánico. Bueno, es un teclado de membrana. Lo que pasa es que tiene este efecto que parece mecánico. Bueno, ahí veis todas las especificaciones completas. A ver si me sale. Ahí abajo las dejaré en la cajita de descripción. Y vamos a verlo. Lo he enchufado aquí de manera provisional. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Mi primer teclado con color incis. Lo he sacado aquí de la caja. Lo he puesto ahí enchufado al Slimbook, por supuesto. Al Slimbook 1M de Ryzen. Slimbook con Slimbook. Tiro porque me toca. Y bueno, aquí lo tenéis. Qué maravilla. A pesar de ser un teclado normalito, a pesar de ser un teclado, digamos un teclado de entrada económico, el efecto que da es de bastante calidad. El efecto que da es de bastante calidad. Los materiales, el efecto que da es de bastante calidad. Fijaos el grosor que tiene. La altura de las teclas. Fijaros los colores hincha y por debajo que parece una feria que yo no he tocado. Simplemente lo acabo de enchufar y como no sé todavía cómo se configura. Pero fijaos qué maravilla que es mi primer teclado de estas características. Yo nunca, nunca he tenido un teclado mecánico. Y este, bueno, ya sabéis, de membrana con efecto mecánico. Pero esto parece una feria. Esto parece una feria. Estoy viendo rojo, rosa, verde, amarillo, azul. Y bueno, esto habrá que configurarlo. Y a ver si se ve aquí nuevamente. Fijaos aquí. Qué maravilla. Qué maravilla. La tecla del pingüino. Vamos a tocarlo. A ver que te voy a abrir una terminal para escribir aquí. Aunque no se vea. Bueno, sí. Aquí vamos a poner. Vamos a escribir. Acá. Acá. Pues yo creo que, ¿veis? Da ese efecto. Yo no soy ningún experto. Es decir, no soy ningún experto en teclados mecánicos. De hecho, lo primero que tengo parecido a un teclado mecánico. Pero bueno, como os dije antes, o dije antes en el vídeo anterior del unboxing, os dejaré abajo en la cajita un vídeo de un muchacho que sí creo que es desarrollador y entiende de teclados, no como yo. Pero yo doy mis impresiones como simple consumidor. ¿Veis qué maravilla? Y bueno, para el tema de Ascador Inchis, ya os digo yo. Os dije antes que, bueno, que venía en su web. Más mal aquí que se vea mientras hablo. He montado aquí la segunda webcam, aquí encima de una caja de cartón. Todo provisional. Todo por la patria linuxera. Todo por enseñar estas cositas. Estas cositas leña. Tenemos el sobrecito de Slimbook. Slimbook, ya sabéis, empresa española, Sede Valencia, que apuesta 100% por Genial no soy software libre. Es una auténtica maravilla. Vamos a dejarlo aquí un poquito que se vea. Ok. Y diréis, ¿por qué pones eso aquí que se vea? Por luego, pues para la captura de pantalla. Como ya sabéis que yo soy muy malo haciendo miniaturas. Yo soy muy malo haciendo miniaturas. Pues con esto luego tomo una captura de pantalla y ya está. Malo o no han negado. Tenemos aquí dentro del sobrecito, un papelito en inglés y en español. No sé si alcanza la cámara. Pero bueno, las intrusiones, luz de fondo de doble inyección, color RGB, diseño ergonómico, 104 teclas de gran tamaño, 19 teclas anti-ghosting. No sé lo que es. Ghost me suena fantasma. Así que plug and play. No necesita ningún tipo de driver o software. Y bueno, aquí tenéis, no se alcanza a leer, pero ya lo digo yo. Varios tipos de retroiluminación. Y con una combinación de teclas, pues se van cambiando, van cambiando el tipo de iluminación, de retroiluminación. Todo está explicado aquí en el papelito y lo podemos configurar a nuestro gusto, perdón, siguiendo las instrucciones de aquí del papelito, del manual, del teclado de Slimbo. Y nada más, para qué hacer esto más largo. Slimbo, teclado de entrada, 29 euritos. Pesa, pesa. Es consistente. Es decir, lo dejas en la mesa y no se mueve. Color inchi. Yo ahora mismo tengo tres focos, una, dos y tres, y más la luz del techo. Y fijaos los color inchi que bien se ve. Cuando estéis, a lo mejor, con una iluminación leve, pues ya se verá esto, que parece una feria. Y bueno, pues yo lo veo para ser un teclado económico, un teclado de entrada. Y yo lo veo un teclado bastante consistente, cierto. Un teclado bastante consistente, que ya me tocaba cambiar. Bueno, me tocaba. Tengo simplemente el de Microsoft y el de HP, que comenté antes que esta cojo. Y nada más, nada más. Teclado, retroiluminado, membrana, efecto mecánico, Slimbo, peso, bonito, bonito, y muy importante, todas las teclas completas. Veis, para las teclas multimedia también. Tiene también las teclas multimedia de volumen, teclas de volumen, teclas de imprimir pantalla, de bloqueo. Aquí tiene también, pues, en estas, unos dibujitos. A ver si se alcanzó a enfocarlo. Que no sé para qué son estos dibujitos, pero están ahí. Y a mí es lo que me gusta. A mí me gustan los teclados numéricos que tenga los números en este lado a la derecha. A pesar de ser numérico, no es como el de Microsoft que os enseñé en el vídeo, que ocupaba un espacio bastante grande. Fijaos aquí, el trozo de teclado numérico de los números apenas ocupa. Es mucho menos voluminoso que el teclado cada 380 de Microsoft normal. Y bueno, y es muy completo porque en el Linux me funciona, en los teclados estos, me funciona subir y bajar volumen, el brillo, etcétera. Pues este tiene todas las teclas también para esas cositas. Y lo más importante, pues se tiene aquí el pingüinito, el Tux nuestro, el Tux nuestro de cada día, danos de hoy. Y con el de este, que es como se llama, el nombre de Slimbo. Pues nada más, teclado económico, teclado económico, teclado de entrada, con color inches de la marca Slimbo. Si queráis dejaré abajo en la cajita de descripción el enlace, veintinueve horitos para la gente de España y nada más. Venga, espero que os haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.